Vamos a conocer en este momento que dicen las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos la comunicación con la periodista Yadmin Ávila. Adelante. Al andiana, muy buenas tardes. Es correcto, ya la dirección electoral del Tribunal Supremo Electoral ha confirmado el traslado de mobiliario electoral para los diferentes centros de votación que se estarán habilitando a nivel nacional. Esto ha iniciado con algunos departamentos del país, específicamente Sololá, San Marcos y toda el área del interior del país ya ha empezado a trasladarse este equipo que será utilizado desde los atriles y todas las mesas para implementar estas mesas receptoras de votos. Ya se ha confirmado y se ha empezado con el traslado de este equipo. Recordemos que ya son menos de 20 días los que se tienen para este día de las elecciones generales y por lo tanto ya se están empezando a armar estos centros de votación. Son más de 2.900 centros de votación los que se estarán habilitando para estas elecciones o más de las que se habilitaron en el proceso anterior. Y también es importante mencionarles que las papeletas electorales ya han avanzado en un gran proceso, sobre todo en las de los diputados distritales que ya han avanzado en un porcentaje bastante alto, según lo que se nos ha comentado por parte de la dirección electoral. En su totalidad las diputaciones por el Estado Nacional y del Distrito Central han estado ya entregadas a la dirección electoral, ya están impresas en su totalidad y de momento pues algunas corporaciones municipales ya se han entregado. Sin embargo, este proceso de las corporaciones municipales ha ido un poco más lento y la última papeleta en enviarse al proceso de impresión será la de presidente y vicepresidente. Así que ya todo marcha en este tiempo que ya queda poco para las elecciones y es importante mencionarles también que las cajas electorales se estarán embalando unos días antes, ocho días antes exactamente de las elecciones para luego empezar con este traslado, no sólo del material sino también de esta caja electoral que se estará llevando a todos los centros de votación. Así que es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Volvemos con ustedes al estudio. Es importante definitivamente que se tomen cartas en el asunto. Lo ideal es que todos los centros de votación cuenten con lo necesario que se garantice, por supuesto también el fluido eléctrico, sobre todo para el día de las elecciones. Estamos a escasos días de que se celebre la fiesta cívica, las autoridades deben hacer su trabajo, deben hacerlo de inmediato y deben hacerlo bien. Nosotros los guatemaltecos empadronados tenemos que salir ese domingo a emitir sufragio para elegir a las autoridades para los próximos cuatro años. Les recuerdo una vez más, ese día acá en TN estaremos en vivo desde las seis de la mañana hasta que el Tribunal Supremo Electoral seguramente en horas de la noche convoque a una conferencia de prensa para dar a conocer el resultado preliminar de las elecciones generales 2019. Todo apunta a que habrá segunda vuelta, pero no nos vamos a adelantar, por supuesto. Lo importante es que usted sepa que a la hora que usted encienda el televisor ese día va a tener información en vivo de lo que está ocurriendo en la fiesta cívica.